Minutos por la sostenibilidad. Inteligencia artificial. Elena Ancos, directora de Ansari Innovación Social y directora de Agora. ¿Qué es la inteligencia artificial? La creación de sistemas autónomos capaces de realizar tareas complejas, algunas de las cuales se pensaban reservadas en otro tiempo exclusivamente a la inteligencia natural, como calcular y predecir, aprender y adaptarse a situaciones cambiantes o reconocer y clasificar objetos, es lo que se denomina inteligencia artificial. Por analogía con la inteligencia humana y por la naturaleza inmaterial de las tareas que se realizan, estos sistemas reciben este nombre, precisamente de inteligencia artificial. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? La inteligencia artificial es un importante avance científico y tecnológico que puede generar considerables beneficios sociales al mejorar las condiciones de vida, la salud y los cuidados, la justicia, crear riqueza, aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos, mejorar la seguridad pública o controlar el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente y el clima. Precisamente en este contexto, la inteligencia artificial está ofreciendo importantes beneficios para las organizaciones en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia y reducción de residuos. La adopción de la inteligencia artificial para abordar el cambio climático está creciendo, con casos de uso exitosos en torno al seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las fugas de gases de efecto invernadero en sitios industriales, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y procesos industriales, la optimización de rutas y gestión de flotas para empresas minoristas, automotrices y productos de consumo, o la aplicación de la inteligencia artificial para la gestión de inventarios, mejorando la planificación de la demanda y reducción del desperdicio de alimentos, productos y materias primas. De hecho, hay algunos estudios, como el último informe del Instituto de Investigación Capgemini, Inteligencia Artificial Climática, cómo la inteligencia artificial puede impulsar su estrategia de acción climática, se ha calculado que la inteligencia artificial ha ayudado ya a las organizaciones a reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 13% y a mejorar la eficiencia energética en un 11%. Pero también el desarrollo de la inteligencia artificial presenta grandes riesgos. Por ejemplo, la inclusión de la inteligencia artificial, de la automatización y de los robots en los centros de trabajo no sólo reclama nuevas competencias y habilidades para el trabajador, sino que está marcando ya una nueva relación entre el empleador y el empleado. Y de hecho, las repercusiones son de amplio alcance, no sólo porque el avance tecnológico y su implantación en las empresas crece a un ritmo exponencial, sino también porque en ausencia de una regulación protectora del trabajador en este ámbito, los logros sociales conseguidos pueden quedar orillados frente a una globalización tecnológica imparable. De hecho, las consecuencias pueden ser dramáticas y pueden desembocar en un aumento notable de la desigualdad, especialmente en los trabajadores de categorías laborales inferiores o con trabajos mecanizados o fácilmente sustituibles por máquinas. Así, de acuerdo con la OCDE, un 21% de los empleos en España están en riesgo de desaparecer o transformarse significativamente por la automatización y un 14% para el conjunto de países de la Unión Europea. Esta es una tendencia que se ha acelerado, además, con la pandemia. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? El desarrollo de la inteligencia artificial presenta grandes riesgos sociales y desafíos éticos. Las máquinas inteligentes pueden restringir las elecciones de individuos y de grupos, impactar en la organización del trabajo y el mercado laboral a través de la reducción de empleos y una nueva estructura de la división del trabajo. Pueden influir en la vida política, atentar a derechos fundamentales como a la privacidad y exacerbar las desigualdades económicas y sociales. Pero sobre todo el principal peligro que presenta el desarrollo de la inteligencia artificial por encima de sus posibles beneficios consiste en dar la ilusión de que el futuro está controlado por el cálculo y los procedimientos algorítmicos y que estos responden a una secuencia ininterrumpida de responsabilidad directa del ser humano. Es decir, si bien no hay progreso científico ni vida social libre de riesgos, la ética y la regulación en el ámbito de la inteligencia artificial son necesarias. La frontera entre el uso de la técnica y la tecnología en sí misma interfiere más que nunca. El uso de algoritmos y el Big Data en los procesos de automatización y la toma de decisiones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. El alto nivel de retroacción de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial hace que éstas adquieran progresivamente más autonomía técnica y en consecuencia aumenten su capacidad de acción y decisión dentro de los parámetros establecidos por los algoritmos. En este contexto se hace necesaria una futura regulación en el desarrollo de la inteligencia artificial para que se ponga al servicio del ser humano, promoviendo un progreso social, inclusivo y equitativo y evitando también posiciones supremacistas de unos individuos frente a otros y situaciones de abuso y manipulación. Gracias. 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 Gracias.